Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Enginakiurekitubabuyukustun. ¿Viene un segundo Black Money Love? ¿Está Enginakiurekitubabuyukustun preparando una colaboración? Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. Yo también estaré esperando vuestros comentarios. Sí, queridos seguidores, vamos con una noticia que el mundo de las revistas espera con impaciencia. Los actores más queridos y exitosos de Turquía, Enginakiurekitubabuyukustun, podrían estar preparándose para unirse en un nuevo proyecto. ¿Es cierto o se trata solo de un rumor? He aquí los detalles. Enginakiurekitubabuyukustun, recordados como una de las parejas más originales e inolvidables de las series de televisión turcas, tuvieron un gran salto con sus actuaciones en la serie Cara para Ask, emitida en 2014. Este maravilloso dúo cautivó al público con sus personajes de Omeri y Liz y se ganó un gran número de seguidores a nivel internacional. Sin embargo, la serie Black Money Love terminó tras un exitoso periodo de dos temporadas, y este maravilloso dúo fue echado de menos por los espectadores. En los años intermedios, ambos actores participaron en diferentes proyectos y desarrollaron sus propias carreras. Sin embargo, las noticias que llegan ahora demuestran que estos dos grandes talentos pueden volver a reunirse. ¿Volverán a actuar juntos Enginakiurekitubabuyukustun? La noticia, que destaca como una de las agendas candentes del mundo de las revistas, afirma que Enginakiurekitubabuyukustun están en conversaciones para una nueva serie o proyecto cinematográfico. El deseo del dúo de trabajar juntos despertó una gran curiosidad entre sus seguidores tras el gran éxito de la serie Black Money Love. Aunque todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial, los fans de Enginakiurekitubabuyukustun esperan con impaciencia que este dúo vuelva a reunirse en las pantallas. Es una curiosidad saber con quién y en qué proyecto participará el dúo. Los detalles del proyecto siguen siendo un misterio. Por el momento, no hay información definitiva sobre el nombre, el tema o el director del proyecto. Sin embargo, aunque esto significa que los detalles del proyecto aún no se han hecho públicos, también protege la confidencialidad del mismo. Publicaciones en las redes sociales que entusiasman a los aficionados. Enginakiurekitubabuyukustun parecen estar dando pistas sobre su próxima unión a través de sus cuentas en las redes sociales. Recientemente, el dúo entusiasmó a sus fans al compartir su respeto y amor mutuo en las redes sociales. Como resultado, los fans de Enginakiurekitubabuyukustun están entusiasmados con la posibilidad de que este gran dúo vuelva a trabajar junto. Aún no está claro en qué proyecto participarán ni cuando estarán en las pantallas, pero la posibilidad de que este bello dúo vuelva a reunirse sigue entusiasmando al mundo de la televisión y el cine turcos. Seguiremos de cerca el mundo de la revista y les traeremos todas las novedades. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas novedades. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Adiós.